Y vamos a llegar a un punto clave, que fue un día a sus 17 años. ¿Qué estaba haciendo ese día? Yo ese día, o todos los días, siempre hacía. Mi madre es pollerera, mi madre es artesana, y yo hacía. Yo ya, a mis 12 años, ya he hecho mi primera poller. Entonces, nosotros teníamos cliente, trabajábamos, yo hacía, y siempre había una radio que estaba ahí. Pero de pronto, escuchas a unos jóvenes, que no son comunicadores, no estudian comunicación, pero folcloristas. También el folclore era odiado. Ok, totalmente. Totalmente, y otro que deseaban romper esos esquemas, para poder mostrar la gran cultura de la música que ellos tenían, que tenemos nosotros. Yo pues era fan, como todos. No veo ahora cuando llega un chico del Japón, que las chicas se enloquecen, van a dormir en la puerta del estadio. Sí. Pero yo no he ido a dormir en la puerta del estadio, porque en un medio de comunicación he escuchado a estos tres personajes. Y eran, pues, los caminantes. Y usted seguía su música, claro. Por supuesto, pues, música nacional. Era increíble. Sus canciones eran mis canciones. ¿Cuál le gustaba? ¿Cuál era la que...? Este me gustaba, Aguilita Voladora. Aguilita Voladora, cintita. Me encantaba. Sí. Entonces, bueno, si está yo puedo ir y puedo tomarle la mano, puedo pedir autógrafo, puedo regalarle mi artesanía. Soy artesanía en miniatura. Entonces, yo pienso, Carlos Palenque es tarijeño. Pepe Murillo es potosino. Percy Bellino es paseño. Tres sombreritos de cholito. Potosino, tarijeña y cholito. O sea, se los hizo. Yo, sí. Me voy con eso, porque ¿cómo lo puedo presentar? Soy fulano. No. O sea, ya lo hablo. ¿Y cuánto tiempo lo pensó antes? O sea, estaba pensando los... ¿Por qué? Porque ya los escuché. Tenía pensando unos meses. Sí. Quiero ir, quiero ir, voy a ir, voy a ir, que sí, que no. Pero me decidí. Y se los hizo los sombreritos. Claro. Y ya. Entraban a las once y media al programa, a Saboratiesa. Sí. Salían a las dos en punto. Yo estaba a las once esperando. El portero me dice, ¿a quién esperas? A los caminantes. Ya, esperanle nomás, ya van a llegar. Me ponía nervios. O digo, o me voy nomás, o al portero le digo, me voy. Ya, me quería ir, por nervios. De pronto escucho, ahorita donde ya no hay la radio y limán. Sí, ya no hay. Escucho, ahí había, estaba en los altos la radio y limán. Escucho voces que vienen gualaicheando, jugando. Eso. Y aparecen los caminantes. Y estaba ahí parada. Viene así, apretándome mi mano, y me dice, ¿qué hace esa cholita tan bonita aquí? Me dice el compadre. Les he venido a regalar esto, así, no, espera, vamos a entrar a las dos. Abren el programa, les regalo, les doy. Pero, ¿y ese momento en el que le hablan? No, no, yo en ese momento. ¿Cómo fue eso? Porque entraron y dijeron, ¿qué hace esa cholita tan bonita? Pero yo les dije, pero también ellos se sorprendieron. Claro. Porque seguramente han dicho, una cholita está aquí, ¿no? No nos escuchan, se han debo alegrar, ¿no? Sí. Y yo en ese momento, no, pues estaba en otra onda y no, no pensaba. Claro. Ese día, esa hora, ese minuto, cambió mi vida. A partir de ese día, me he vuelto comunicadora. Me han dicho que me quede, que voy a ser parte del equipo, de ellos. Me quedé hasta el día de la muerte. No, 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 no Gracias.